Bueno, aquí podemos ver la bobina de Linket Pro ¿Se acuerdan que teníamos una nueva noticia con esta marca de Linket Pro? Que ya es una marca que es certificable Donde aquí podemos ver el modelo ProCat 6 Plus en una presentación de 100 metros Entonces donde la tenemos conectada a un enlace permanente Donde nosotros vamos a comprobar que efectivamente cumple con los requerimientos Que se necesita para ofrecer este tipo de categoría en campo Lo tenemos aquí embobinado Y bueno, pues aquí lo vamos a comprobar con estos equipos certificadores Donde vamos a realizar la prueba En el caso de la prueba, yo les quería comentar acerca de la configuración Estamos haciendo una prueba de enlace permanente Donde vamos a comprobar las capacidades de el desempeño de este cable Esto tiene mucho que ver con la fabricación El fabricante tiene el cuidado de hacer un trenzado estable En toda la longitud de la bobina Esto lo tenemos que cuidar al momento de instalar El desempeño va a variar dependiendo de la distancia y del tratamiento que se le dé La falla que puede presentar en un sistema de pruebas En este caso, tenemos el resultado de la prueba NEXT Esta prueba tiene mucho que ver con el desempeño de una conversación cruzada Respecto de una norma o estándar En este caso, tenemos un margen de 4.5 decibeles Que es parte del resultado general de la fabricación del cable Y del tratamiento que se ha hecho con el mismo Para obtener un resultado completo Usamos un diagnóstico Donde podemos analizar las propiedades En el reflectómetro de dominio del tiempo Que nos va a dar Cómo está respondiendo al entorno donde está instalado este cable Esto quiere decir el ruido respecto a la distancia Para la instalación de este cable Y si tenemos resultados favorables Aquí tenemos que esta bobina está Hecha en este resultado Cada uno de estos puntos que están subiendo y bajando Son las bobinas que están dentro de la caja En el caso de un cable que está instalado No tiene estas repeticiones del embobinado Tendría que estar plano Entonces vemos que las propiedades de este resultado Este en particular es un cable que desempeña A buenas características y un buen margen ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!